¿Qué tal príncipes? ¿Cómo están? Se celebró la gala de los premios de Betts y muy merecidamente el polaco Robert Lewandowski se llevó el premio a mejor jugador de la temporada. Durante el 2020 fue el futbolista que más anotaciones consiguió en todo el mundo y con su equipo el Bayern Múnich ganó todos los torneos que disputó. La Champions League, la Bundesliga, la Copa de Alemania, la Supercopa de Europa y la Supercopa de Alemania. ¿Pero cómo es la dieta de Lewandowski para estar en forma y lograr tan alto desempeño físico? Pues su excompañero de selección Tiago Sionek nos explica cómo se alimenta y prepara un partido el delantero polaco. El día del partido come muchas proteínas y siempre hay atún para el desayuno. Evita todo lo que tiene gluten y lactosa. El día antes de jugar, después de la cena, todavía remata con un plato de arroz con leche para llenar el cuerpo con carbohidratos y glucosa para jugar al día siguiente. Luego en la recuperación, vegetales y aguacate. Así que ya saben, papel y lápiz para estar en forma como Robert Lewandowski. Según informa el diario Ara, el Barça quiere vender a Felipe Coutinho antes del 24 de enero y el principal motivo es económico. Pues el presidente de la junta gestora, Carles Tusquets, cree que hay que aligerar la masa salarial y hacer un traspaso importante. Otro motivo que hace ahora mismo posible la salida de Coutinho es su bajo rendimiento. Sin minutos en el Bayern, regresó al Barça y aunque en principio su nivel fue creciendo, ahora la historia es diferente y la banda izquierda parece ser una posición que le juegue en contra. Por esto y además teniendo en cuenta que el Barça cuenta con más media puntas, Coutinho sería el elegido para abandonar el arca barcelonista. El PSG juega otro deporte. Fue el mensaje de Neymar en redes sociales tras ver que no hubo ningún jugador del Paris Saint-Germain en el once ideal de la temporada de los premios de la gala de Betts. Y es que precisamente hablando del PSG, Gerard Piqué aseguró que la eliminatoria ante los franceses será complicada. La eliminatoria ante el PSG será muy dura. Conozco bien a Neymar, pero será dentro de dos meses y pueden pasar muchas cosas. Dijo Piqué en declaraciones. Según cuenta Metro, el Arsenal ya tendría un acuerdo para contar con los servicios de Omar Rekic, de apenas 18 años y que juega actualmente en el Jerta de Berlín. Su llegada ya la dan como un hecho y estaría en duda si es incluido en la primera plantilla o enviarlo a ganar experiencia en condición de préstamo a otro equipo donde pueda sumar minutos. Luka Modric estaría viviendo sus últimos días en la capital española. Desde Inglaterra, José Mourinho quiere contar con los servicios del croata que termina contrato en enero y quedaría libre para negociar con cualquier equipo si el Madrid no adelanta su renovación. Uno de los partidos que mayor expectación tendrá en Champions es la eliminatoria de octavos de final entre el Barça y el PSG. Aquí no solo se jugará el pase a la siguiente ronda, sino también el futuro de Mbappé se vería comprometido en caso de una posible eliminación. Donatello no podría superar otro fracaso en Champions. De hecho, ya estuvo a punto de marcharse el verano pasado cuando perdieron la final contra el Bayern. Sin embargo, decidió confiar en Alke Laifi, quien le prometió fichajes de garantías que hasta el momento no ha llegado. Dicho esto, Mbappé tiene en mente que si no se supera la tan esquiva Liga de Campeones, el Madrid sería el destino prometedor para seguir creciendo como futbolista y cosechar títulos que es lo más importante.